Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a dar dos opciones de perfumes que ustedes no saben que son de buena calidad porque son franceses, aparte que son de marcas de lujo y que creo yo a mi consideración que estos perfumes son como para cuando vas a la playa. Son perfumes, claro que los puedes utilizar para lo que tú quieras, pero creo yo, en mi opinión, que estos dos perfumes se llevarían súper bien para un evento o algún tipo de viaje que tengas, que vayas a la playa, serían excelentes. Y bueno, los perfumes que ya les vengo mostrando desde tiempo atrás son estos que les llaman dossier pero se pronuncia dossier porque son franceses. No son americanos ni nada. Llegaron hace relativamente poco a México y la verdad es que tienen muchísimas promociones. Este mes la verdad es que vi que se lanzaron. Si son bajos, todavía son mucho más bajos. Así es que puedes darte la oportunidad de tener un perfume de puras gamas altas, de diseñador, de prestigio, de verdad. Vas a encontrar marcas. Ahorita vamos a ver algunas, por ejemplo, como las de Armani, vamos a ver de Chanel, por ejemplo, pero hay Gucci, hay muchísimas marcas de lujo que van a poder encontrar. Este, este de dossier, todos son de 50 mililitros, eso hay que decirlo. Vienen en estas cajitas. Así vienen en su cajita. Te llegan súper rápido. Tú haces el pedido y creo que pasan dos o tres días y te llega. Además, si pides tres, el envío es gratis. O sea, si pides tres perfumes, el envío es gratis. Vienen en estos frasquitos que voy a acercarles para que los vean. El frasquito es de esta manera, es de cristal, es grueso. La tapa viene y así como tiene imán, si se fijan. Es pesadito y grueso. Miren, pesadito y grueso. Aquí te vienen todas las notas, lo que tiene. De igual manera, por aquí por un ladito se las voy a estar poniendo. Y este primero que les voy a mostrar. Este es de caballero y aquí en la página de dossier se llama Aquatic Lime. ¿Ok? El Aquatic Lime viene siendo una inspiración en un perfume de Armani. Aquí les voy a dejar el nombre. No quiero decir exactamente el nombre, pero es el aqua por ahí de Armani. Y bueno, para hablarles un poquito sobre él, la verdad es que, bueno, les voy a estar dejando, mientras me pongo aquí, el precio del original, los mililitros que tiene. Ay, qué rico. Y también las notas, y obviamente que tiene este ya se las había dejado. El precio de uno, el precio de otro. Es un perfume, amigos, que aparte de elegante, es un perfume elegante, pero que es como para usar en lugares frescos de playa, pero sin llegar al exceso de ser deportivo. Entonces, tú te sales en la noche a la cena o a la comida o andas en el mar, en la playa con esto. Parece que tú acabas de salir del océano, pero con aquella finura. No se van a arrepentir de este, esta fragancia. Esta, te enamora, te enamora. Todo hombre debe tenerla. Y si no, regalasela a tu esposo. Ni siquiera esta cara. Te lo prometo que no te vas a arrepentir. Confía en mí. Confía en mí. Este, ya les he hecho videos de mis favoritos de Doce, porque tengo mi colección de perfumes de Doce. Este, y este va a entrar en gama de caballero. Sí o sí. Es más, me lo quiero poner. Así es que la verdad es que se los recomiendo bastante. Esta sí es una recomendación de veras de 10, de 10, de 10. Que no se me van a arrepentir. Y si se arrepienten, me la mandan decir y yo se los compro. Claro que sí. Y la pareja perfecta para mí, que yo encontré, porque, o sea, pedí seis perfumes y dije, esta es la pareja perfecta, creo yo, a mi criterio. Ay, no, bueno, no dejo de oler este, el que acabo de armar, qué cosa tan deliciosa. Este, déjenme acercárselos de cerca para que puedan ver el nombre en la página de Doce. Este es una inspiración, porque son inspiraciones. Mucha gente dice que son copias, que son dupes. Son inspiraciones. Y son inspiraciones tan acertadas que los franceses dijeron, si tú tienes el original y yo te doy este que es una inspiración y tú dices, nada que ver, regrésamelo. Entonces tú lo puedes regresar sin ningún problema. Tú lo regresas, te regresan tu dinero. Obviamente lo regresas sin ningún costo, porque ellos te dan un código para que tú lo puedas regresar en paquetería. Y estos perfumes se van a una, a donación. Este, ellos donan el perfume y el frasquito del perfume a una donación. Es muy bonito la labor que hace la empresa además. Así es que la verdad, vale la pena uso diario, andas oliendo a perfume de lujo, no tienes que pagar tanto por una nota, una fragancia, pues, francesa, ¿no? Que sabemos que Francia, pues, es la cuna de los perfumes, ¿no? De donde nacieron los perfumes. Pero bueno, déjenme mostrárselos más de cerquita y ahorita les voy a decir cuáles. Miren, este se llama Goody Wack Mox. No sé si así se pronuncia, amigos, porque recuerden que es francés, no es inglés. Aquí voy a dejar las notas por un ladito y esta es la inspiración de Madame Musée de Coco Chanel, si no estoy equivocada. Así es que es la inspiración de ese perfume, la mismita presentación, todos, 50 mililitros. Así es que quien no tiene ya más o menos sabe la elegancia de este perfume. ¿Ok? Y aquí mientras vamos oliéndolo, porque tomo siempre... ¿Quién no tiene un perfume y empieza? ¿Sí o no? Bueno, les voy a dar un tip. Nunca hagan esto cuando se ponga un perfume porque quiebran las notas. Bueno, esta es una fragancia, para mí, perfecta para la noche. Perfecta para una noche. No es una fragancia dulce en su totalidad como para que sea, digamos, para una cena en ciudad. Es dulce, pero a la vez no llega a ser tan dulce, sino que es un dulce fresco, así lo de dulce fresco, pero llega a ser, tiene esa elegancia y como sofisticación de un lugar fresco dulce. Es dulce, pero a la vez es fresco. Como sensual, pues, para que me entiendan, así. Sensual, no empalagoso, así, no, es fresco, pero a la vez es el dulcecito que se necesita, muy sofisticado. Creo que le pega perfectamente al que les acabo de decir de Armani. Este, y para mí, creo que las dos fragancias, déjenme traigo, son un dupe perfecto. Si andas en la playa, en pareja, en negocio, elegantísimos van a andar los dos con sus perfumes de guau, 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 guau. Y creo que el hombre va a salir ganando, porque huele delicioso y creo que la mujer se le va a ir más encima. Aunque este perfume, el Madame Musée Coco Chanel, para mí este, es muy, demasiado elegante, ¿verdad? Demasiado sofisticado y no llega a ser tan empalagoso como para una, porque es de noche. Definitivamente este perfume es de noche, no lo usaría para nada en el día, pero con ese toque dulce, sensual, pero, pero fresco. O sea, de que estás en un ambiente abierto, en un ambiente rico, rico que va con este perfume. Así es que yo les dejo esta recomendación. Sé que hay muchas personas que les gustan los videos de fragancias, de perfumes. Cálense con estos. Si dicen, guau, ya se pueden comprar si ustedes quieren los originales o quedarse con estos. La verdad es que no les piden nada. Traen la fijación francesa tal cual. La empresa de Doce, de hecho, explica, si ustedes quieren entrar a la página, aquí se las voy a poner. Ellos mismos explican que quieren que todos tengamos al alcance de nuestra mano un buen perfume, una buena fragancia, a buen precio, para que la probemos, para que nos demos cuenta, este, si nos gustan, cómo huelen, y están tan seguros de su inspiración en los originales, que como les digo, les ofrecen la garantía de que si no, tú lo tienes y dices no, lo puedes regresar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, poco a poquito vamos viendo los perfumes. Yo no soy un experto en perfumes, pero sí soy una persona que les digo tal cual lo que pienso. También les he dicho cuando no me gustan. Obviamente cada quien tenemos diferentes gustos, ¿no? Hay gente que nos gustan unos, otros. Yo, por ejemplo, olí un perfume de Valentinos, uno en específico, luego les voy a decir cuáles, que seguramente en el próximo video se los voy a mostrar y no me gustó en absoluto a mí. Además, a cada persona le fijan diferentes. Pero, pues con esto nos da la oportunidad de probarlos. Ya se fijaron en los precios de uno y de otro, que seguramente ya se los puede estar poniendo por aquí. Y así, pues pueden ir probando. Todo mundo tenemos que oler bien, amigos. Tengo un código de descuento. Si gustan utilizarlo, lo pueden utilizar directamente en la página. Y recuerden que si compran tres fragancias, o sea, si piden tres, ya el envío es gratis, ya ni siquiera pagan envío. Hay perfumes desde, creo que $499 pesos. Creo que el más caro, no sé, lo he visto como $900. Algo así, amigos, de verdad no son caros. Pero con $1,200 pesos ya lo pagas envío, te llevas tres fragancias. Ahora, si compras más de tres, va subiendo el descuento que te van dando. Te van dando descuento, descuento. Más aparte, usa mi código. Entonces, te van muy bien con 12. Así es que, pues, es mi recomendación. Sigo trayendo las cosas de 12 porque son buenos, bonitos, económicos para el nivel de fragancias que son. Soy fanática, me considero de 12. Dime, ¿has comprado tú alguno? Ya que has visto mis videos, dime si tú por lo menos has comprado algún perfume de 12. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao.